¿Cuál es la mejor versión de Brito? No nos compete meternos en esos temas, lo único que te puedo decir es que lo de la cancha se queda en la cancha, esto es de jugadores, esto es de rivales, entonces no te puedo decir nada en ese tema, solamente que Pumas ya está concentrado en lo que es la final y que la vamos a ganar. Las tres semanas más importantes de mi carrera y en mi persona, creo que venir de luchar de un ascenso, de siempre estar manteniendo, de siempre estar peleando partido a partido, un punto, un gol, a venir a tener esta solvencia con Pumas que se dio en el torneo, creo que para mí es lo más importante, llegar a una final lo soñado, lo deseado y créeme que voy de la mejor manera y convencido de que se puede ganar. ¡Gracias!